el bello jardín de las rosas es uno de los íconos más representativos aquí en morelia michoacán y orgullo para las personas que lo visitan a diario manu aquí en la ciudad de las canteras rosas achis meachi los mariachis el jardín de las rosas es conocido por ser un espacio de sana convivencia mano es uno de los monumentos y patrimonios más visitados por el turismo en la ciudad incluso más concurrido que otros lugares representativos uy 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 el jardín mis bonzales o de las rosas es una hermosa plaza rodeada de grandes árboles y bellos jardines así como de una fuente al centro en cantera que es vigilada en ambos polos por dos esculturas una de don miguel de cervantes y otra de don vasco de quiroga hoy hoy se sienten muy chichos estos es el lugar preferido para visitantes quienes acuden día con día para degustar un rico café que preparan en los negocios cercanos al jardín para hablar de temas de relevancia deportes política personales o simplemente pasarla en compañía con los amigos cuando vengas a morelia ven y visita el jardín de las rosas además es considerado patrimonio cultural de la humanidad por la unesco que fue declarado el 13 de diciembre de 1991 y es uno de los tantos monumentos por excelencia aquí en morelia mano y yo me voy a despedir por la frase célebre que distingue esta hermosura corta te diré en que nada te cuesta y si te aportan mal ay 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 pues invítame ya baby y y y y y y y y